¿Cómo te explico qué es el ciclocross si nunca te has levantado a las 6 de la mañana para ir a una carrera? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca escuchaste el ruido del rodillo al calentar? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si la primera vez que fuiste a una carrera no te mojaste los pies a no llevar botas? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si no te caíste en algún charco y saliste embarrado? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si gluciglesias no te saco una foto? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has abrazado a alguien al acabar una carrera? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has animado a Borja Gómez? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca viviste la carrera de casa como un mundial? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has visto a Iván Feijóo ganar una carrera? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca te has llevado un trompazo y te has vuelto a montar en la bici? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has escuchado a Victoria narrar una prueba? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has lavado la bici después de competir? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si no conoces a Sulio Conde? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca se te averió la visa en los últimos metros? ¿Cómo te explico lo que es el ciclocross si nunca has visto una carrera?